¡El aniversario de los Agüevo y más Agüevo mexicanos! Bueno pues espero que sí señores, apenas estamos en la primera participación del Padrino Salido de Estación Caney, hoy en casa nada más y nada menos aniversario de toda mi gente, los Agüevo y más Agüevo que de ganas el cuerpo técnico del Padrino y bueno quiero darle la bienvenida, esa noche llegó Sonido Proyección 23 para DJ Diego, la inteligencia de la noche que ya está presente con nosotros dice, saludo para Sonido Sangre Nueva, Sonido Billonder, Sonido Marañón Estéreo la gente de Disney Play, el Pachuco, hasta Chimalhuacán, hoy en casa como no y quiero mandarle un saludo también a la banda de Chimalhuacán al buen Fadia 79, al buen sonido mono de antaño como chingados no, hoy en esta noche cuando estaban las canchas aquí en la medida de, nada más en el bordo verdad hay unas canchas chingos de tocadas que se hacían el buen señorial y como no también, hoy el Junior Estelar Stone y buen chico de bar vamos a mandar un saludo a la gente del repósito bronco como no mis canales, la gente de casa, hoy en casa de nosotros dice, y buen sonido Fariseos, el original de Chimalhuacán producciones Jody y discos Lola de Pepito sonido de Ignacio Reyes, la voz sexy de los adidos en México y recuerden que hoy estamos en la grabación disco volumen uno vamos a mandar un saludo a esta cumbia comercial pero bien chingona hoy estamos en un evento diferente toda mi gente de Chimalhuacán que viene a gozar de la combinación perfecta la música de Lucio Sara de Roca Caliente Rock Pueblo, Chabelo Vicks y Jeff isch deitäst Hey es los señores vamos a jugar oyeel es losestion versatile ¡Venga! ¡Salón para el Tocito! ¡Para el Toto Verde! ¡Para el Toto Verde! ¡Parece el Tomo el presidente de la Cometa Torre! ¡Al aniversario de San Juan! ¡Aquí está el Toto Verde! ¡Aquí está el Toto Verde! ¡Al aniversario de San Juan! ¡Para el Toto Verde! ¡Hace el Cero! ¡Hace el Cero! ¡Hace el Cero morro! ¡Cállate la Tocito! ¡Para el Toto Verde! ¡Venga! ¡Vamos, señor! ¡Mírame bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!